Queremos preguntarle a Jorge, aparte de darle la bienvenida, gracias Jorge. Gracias Jorge, ¿cómo te preparas? Porque a la gente que no tiene los niveles de competencia que tú alcanzas, vamos a los mortales, digamos, no los de alto rendimiento como tú, ¿qué consejo les das para prepararse y que estén en armonía en lo físico y lo mental?